Lo primero que necesitamos para que funcione el circuito es el clock no o el timer con el 555 ya después también están las conexiones a GND que de la pata 1 va a GND o también a un condensador de 22 microfaradios la pata 8 y la pata 4 van directo al VCC a 5 voltios hay un puente que se hace en la pata 8 y la pata 7 con una resistencia de un kilo ohmio luego de la pata 7 también sale otra resistencia a un kilo ohmio y esta va a una de las patitas de potenciómetro en este caso es de 100 kilo ohmio y esta sube va a la pata 6 después es lo que se ve el puente de la pata 6 a la pata 2 luego la pata 5 del steamer va directamente a un condensador de 0,1 microfaradios este puede ser un condensador cerámico o electrolítico cualquiera de los dos y que va directo a GND ahora la pata 3 es la que más nos interesa porque esta pata en la que sale la señal del clock ya esta pata tiene que venir directamente a alimentar a darle la señal al 4017 no a este chip y ahora este chip ya es el que se encarga de hacer que funcione todos nuestros semáforos no y esta compuesto por lo siguiente que son resistencia los diodos un condensador y otra resistencia no la pata que es la 16 del 47 va directo a BCC pero también de la pata 15 sale a un condensador que este va directo también a BCC a su vez de la pata 15 sale una resistencia de 22K que va a GND la pata 13 va a GND y la pata 8 también va a GND ahora para el que enciende el primer led el verde tenemos que sacar de la pata 1, 4, 5 y 9 ya de la pata 1, 4, 5 y 9 vienen directamente cada patita a un diodo ya de la pata 1 a un diodo la 5, la 6, la 7 va a otro diodo y la salida de estos aquí se lo junta a uno solo que va a ir directo a una resistencia de 470 ohmios y esta a su vez al diodo LED que va a ir directo a GND lo mismo va a hacer en la pata 10 y la 11 para que encienda al poquito amarillo igual a dos diodos esta a su vez van a una resistencia de 470 ohmios y luego a GND y la pata número 12 que va directamente a una resistencia de 470 ohmios y luego a GND este es un semáforo muy sencillo que lo hacemos solamente con la señal del clock que es producida por este circuito y el circuito 47 es así de sencillo ok y ya lo vemos aquí internando aquí están todos los LED verde amarillo y rojo como se lo ven aquí ya con sus respectivas resistencias ya del LED verde va al diodo que sale de la patita 1 el diodo 2 que sale de la patita 5 el diodo 3 que sale de la patita 6 y el diodo 4 que sale de la patita 9 el integrado no? esta a su vez se junta en esta misma línea y viene la resistencia que es esta de aquí no? todos estos diodos acá son estos 4 de aquí no? y llena de esta resistencia y esta a su vez viene a al diodo LED y va al GND no? después también para que prenda el LED amarillo tiene 2 diodos estos salen de la pata número 10 y 11 no? que son estos 2 diodos de acá que vienen a esta resistencia y esta va al diodo y va también al GND luego el LED rojo va directo de la pata número 12 la pata número 12 la pata número 12 directo a la resistencia y después al LED rojo y al GND es así como funciona este circuito bueno esta es la señal del clono ya lo hemos visto en anterior video así que no lo voy a explicar acá esta el condensador el condensador y la resistencia no? este condensador es de 0,1mF pero si no tienen este podemos utilizar uno que sea un poco mayor ya ahora lo vamos a ver funcionando vemos que primero se prende el ojo y después se prende el amarillo a un determinado tiempo y ahora se prende el verde ahora el verde se va a apagar y se va a encender el amarillo ya y después se prende el verde como ven el tiempo del amarillo dura muy poco no? porque es por eso que esta programado de esta manera ya y ahora se prende el rojo y el amarillo para que aviste que se va a prender el LED verde ya y así sigue siempre siempre en ciclo repetitivo del clono ya sino